No te pierdas hoy, el próximo episodio de La Sombra del Pasado. ¿No quieres ir a dar una vuelta? Sí, por supuesto que sí. ¿Por qué te preocupa, Tiff? Dejó su auto y desapareció. La policía lo busca. Encontré a Zadille. Está detenida. Dicen que por homicidio. Un nuevo episodio de La Sombra del Pasado. Hoy, solo por Canal de Drama. La Sombra del Pasado.